Hay un puente de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, promoviendo un poco de gobierno abierto. Gobierno en donde la ciudadanía tenga el acceso a participar, en donde la ciudadanía tenga el acceso a informarse de qué es lo que está pasando. Y somos un grupo de jóvenes nada más que se dedica a esto, en pro del bien del país. Ahorita el proyecto más grande que está ejecutando por la Corte Transparente es también el voto. Una iniciativa que surgió por el contexto en el que estamos pasando, de elecciones. El fin de Camino del Voto es que la gente tome un voto un poco más informado al momento de ir y ejercerlo. Que sepan quiénes son los que van por candidato. Estamos en el marco de presidentes, vicepresidentes y diputados al Congreso de la República. Para que la gente tome conciencia, estamos dando información sobre los diputados que van por el Instituto Electoral, los diputados que van por el Estado Nacional. La página no maneja, por ejemplo, diputados al Parlacén ni alcaldes, por razones de mucha información. Exacto, por la base de datos, que a veces puede ser un poco complicado conseguir todo eso. Pero la información que estamos manejando ahorita es precisamente eso, de presidentes, vicepresidentes y diputados al Congreso de la República. Bueno, ya lo que es en sí el proyecto, creo que todos pudieron ver el busito que está parqueado allá afuera. Lo que estamos haciendo es recorriendo las caballiceras departamentales y se parquean buscas y siempre son en los parques centrales, por la ofrencia de la gente. Entonces, se les da un volante. Creo que lo que nos permite. No se va a volver. Gracias. Lo que estamos haciendo es acercándonos a la gente, dándoles un volante, invitarlos a que se suba más luz para que conozcan un poco sobre el proceso electoral. Y ya presentamos lo que es el proyecto. Entonces, ya se les invita a subir al bus. Adentro se les pasa un video de dos minutos donde se presenta el proyecto, donde se presenta Tito Busito, quién es y qué es lo que está haciendo. Después se les da información general de las votaciones, por ejemplo, a qué hora se empieza, la papeleta, de que voten dentro de la casilla, los colores de las papeletas, que la blanca es para presidente y vicepresidente, información general. Y también se les están dando recomendaciones, por ejemplo, que el voto es secreto, que las papeletas tienen que estar limpias, que no tienen que dejar que nadie les compre su voto, si se les ofrece algo. Entonces, ya después se les presenta con las seis tablets que nosotros tenemos en el bus, ya se les presenta lo que es la aplicación, cómo se debe utilizar y se les da alrededor de cinco minutos para que puedan revisar. Para revisar y si tienen alguna duda, que consulten con nosotros y cuando ya nos entregan las tablets, se les pasa una pequeña encuesta para que nosotros sepamos cómo va el proyecto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que estamos realizando. Si tienen alguna duda o... ¿Cuál es la idea? ¿Por qué nació esta idea? ¿Cuál es la razón que nació esta idea para informar a la población? ¿Han habido algunas inconveniencias? ¿Han habido ciertas anomalías? La verdad es que lo que nosotros queremos es que la gente esté bien informada al momento de ejercer su voto. Hay muchas dudas, lo que más nos preguntan son cosas de empadronamiento, por ejemplo. La gente tiene muchas dudas de si hubo o no que actualizar sus datos, si tuvieron que ir a empadronarse o no. Entonces se acercan mucho con ese tipo de preguntas, se acercan también preguntando si nosotros somos de algún partido. Para nada, nosotros no venimos de ningún partido, somos completamente neutrales e imparciales. El fin es ese, que la gente esté mucho más informada al momento de ejercer su voto.